El futuro del consumo recreativo de la marihuana en este país, ahora que la Suprema Corte de Justicia ha emitido un fallo histórico sobre un tema tan delicado. Esta noche, Lisa Sánchez en La Pura Verdad. En un fallo histórico de la Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia, con cuatro votos a favor y uno en contra, se concedió un amparo a cuatro ciudadanos mexicanos, solo cuatro ciudadanos, para usar marihuana con fines recreativos, para cultivarla y para transportarla. ¿Qué significa esto a mediano plazo, Lisa? Significa un cambio de dirección, yo creo, en temas de política de drogas. Significa el que la Corte Suprema de este país reconoció que la prohibición administrativa que pesa hoy sobre el consumo de marihuana es demasiado restrictiva y en ese sentido viola las libertades individuales de los seres humanos, lo cual para nosotros es un fallo precisamente histórico porque viene a mover el foco de la política de drogas de las sustancias a los individuos. Y hoy estamos hablando que van a ser los individuos el centro de atención en la formulación de las políticas sobre drogas. Hay que reconocer que en varios asuntos los integrantes de esta Suprema Corte han sido reformistas, ciertamente. Sí, bueno, la tradición liberal de la primera sala sin duda fue un efecto positivo sobre la discusión de un tema tan complejo como este, pero bueno, justamente estábamos dando una discusión de derechos y libertades y en ese sentido la jurisprudencia creada por ellos, o más bien los precedentes definidos por ellos, en fallos como la reasignación de sexo, como el matrimonio igualitario, como la interrupción legal del embarazo, nos proveyeron con argumentos suficientes de cómo ya se ha delimitado este famoso derecho al libre desarrollo de la personalidad dentro del derecho a una vida digna. Pero expliquemos un poco más. ¿Esto significa, por ejemplo, que si otras personas presentan el mismo recurso de amparo, ¿el resultado será el mismo, la respuesta será la misma? ¿Significa que se abre la posibilidad de que nuevos individuos presenten argumentaciones similares y teniendo ya este precedente en la Suprema Corte se puede fallar en favor de los nuevos quejosos, sin duda, pero no olvidemos que cada juicio es un juicio individual y se sustenta en los casos específicos de cada juicio. Por lo tanto, también puede haber el caso de que los fallos se vuelvan en contra. Aquí lo interesante es saber que si hay suficientes amparos en la misma dirección con argumentaciones sólidas como la que se presentó para el caso de Smart y estos cuatro individuos, la Suprema Corte podría estar dando los cinco fallos necesarios en la misma dirección para crear jurisprudencia. ¿Smart qué quiere decir? Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, que fue básicamente la organización que se creó a partir de miembros de México Unido contra la Delincuencia y con la cual le dimos este caso particular al Poder Judicial. ¿Y por qué México Unido contra la Delincuencia se interesa por este tema? Mira, porque México Unido contra la Delincuencia es una organización que lleva 18 años trabajando en temas de seguridad ciudadana y nosotros vimos que los pocos o muchos avances en materia de seguridad en este país se veían truncados por un tema que era el elefante blanco en la sala al que nadie quería hablar, que se llama narcotráfico. Y del narcotráfico se desprenden muchas cosas, no solo la situación de inseguridad y violencia que vivimos, pero también grandísimas oportunidades para la corrupción, para la compra de autoridades, para la impunidad. Y nosotros, decididos a abordar de manera integral el tema de seguridad en un país como México, tuvimos que entrar al tema de política de drogas y lo hicimos de manera informada con un foro muy grande donde escuchamos todas las opiniones, todos los expertos. Esto se realizó en el 2012, contamos ahí con la presencia incluso de secretarios de gobernación, de la primera dama de ese entonces, Margarita Zavala, y a partir de esa conversación creamos un programa de política de drogas que lleva más de tres años trabajando el tema. Regresando a este fallo histórico del que hablamos, esto no quiere decir que haya una ley, no quiere decir que ahora tú o yo o cualquier persona que nos mire pueda consumir marihuana en la calle y que no sea arrestado, por ejemplo, o que pueda cultivar en su casa o que pueda transportarla. Esto no es ley, falta un largo camino para que acaso se discuta, para que haya un debate legislativo. Sí, bueno, esto fue un fallo en un juicio específico, un juicio de amparo que otorga este beneficio únicamente a cuatro personas. La ley en lo general se mantiene como está vigente hoy en día y la declaratoria de inconstitucionalidad que hicieron los jueces de la Suprema Corte aplica más bien para darle un sentido de urgencia al poder legislativo de reformar las leyes en el sentido en el que están hoy y ajustarlas a la constitucionalidad definida en negativo en la Suprema Corte. Entonces, sí, hay un proceso largo de ajuste de la legislación. ¿Cuánto es largo? Pues lo que le tome al Congreso, ¿no? En la 63 legislatura, por lo menos en Cámara de Diputados, está nuevecita. Tienen la oportunidad de hacerlo en este o en el próximo periodo de sesiones. Pero tú has estado muy presente en este proceso de negociaciones, de cabildeo desde hace años. ¿Qué ves? ¿Qué auguras? Mira, yo veo un México distinto al que llegamos hace varios años cuando yo empecé a trabajar este tema. Llevo nueve años trabajando este tema y estamos hablando de una sociedad completamente distinta. Creo que le falta todavía un poquito de voluntad política al tema, pero al mismo tiempo veo una sociedad más informada, más preocupada, unos medios de comunicación que ya pusieron el tema en el centro del debate y en ese sentido va a ser muy difícil que una legislatura, que un gobierno en estas condiciones pueda evadir el tema, ¿no? Y esperaríamos que no lo hicieran. El otro día alguien me preguntaba, bueno, ¿quiénes son? ¿Quiénes son las cuatro personas? Y yo les decía, ¿qué importa? Ese no es el tema, porque si otra vez ponemos el foco sobre cuatro personas que pidieron un amparo específicamente para un tema como este, estaríamos individualizando y dejaría de ser una discusión que esta sociedad tiene que tener. Y además, por otro lado, diríamos, ah, ese es uno de los que... Y por ahí no va el asunto, ¿verdad? Exactamente. Bueno, es muy importante decir que cuando nosotros lanzamos la iniciativa de SMART, no la lanzamos con el objetivo de poder tener para los miembros o para los firmantes el beneficio de poder cultivar y de poder consumir. La lanzamos porque sabíamos que a este país le urgía el debate, le urgía un pronunciamiento del Poder Judicial, le urgía que tanto legislativo y ejecutivo tuvieran que sentarse en un verdadero diálogo de poderes y que esto se convirtiera en una discusión nacional. Ojalá con reformas de aplicación universal en el sentido en que nos beneficien a todas y a todos los mexicanos y no solo a estas cuatro personas, ¿no? Ese debate del que hablas tiene varios componentes. Es una receta compleja, digamos. La gente se pregunta, ¿qué pasa si un buen día se legaliza esto y entonces cualquiera puede cultivar en su casa marihuana y consumirla y transportarla siempre y cuando sea para uso personal y esté alejado de cualquier tipo de comercialización? Porque eso es lo que dice hoy el amparo y será un poco la base de esta discusión. Pero la gente se pregunta, ¿entonces vamos a tener en los hospitales miles de drogadictos a los que tendremos que pagarles servicios de salud? ¿Es esa una pregunta válida? Pues mira, yo les diría a todas esas personas que están legítimamente preocupadas por el tema de salud pública, que la evidencia internacional sí demuestra que el cambio legal de una sustancia no modifica necesariamente los patrones de consumo. En claro español, el hecho de que la marihuana hoy sea ilegal y mañana sea legal no necesariamente conlleva un aumento desmedido del consumo que nos vaya a colapsar los sistemas de salud de hoy a mañana. ¿Sabemos a ciencia cierta que no? ¿Tenemos pruebas, ejemplos, pasos que seguir a nivel internacional? Sí, mira, hay evidencias. Por ejemplo, cuando se hace un cambio legislativo en contrario, por ejemplo, cuando se hacen más punitivas las leyes, el consumo no baja. Cuando las leyes se relajan, si el consumo aumenta, tiende a aumentar o de manera estacional o tiende a aumentar solo en 300 grupos y después se vuelve a estabilizar. Ha sido el caso de Portugal, ha sido el caso de Holanda, ha sido el caso, incluso hoy por hoy está siendo el caso de Uruguay. Lo que es importante decir es que mientras estamos dando este debate, claro que necesitamos redoblar esfuerzos en prevención, redoblar esfuerzos en tratamiento, redoblar esfuerzos en que el sistema de salud tenga la capacitación y la capacidad necesaria para enfrentar el tema, pero no por una cuestión de que nos vamos a llenar de adictos mañana, sino porque le van a caer responsabilidades regulatorias bien sencillas y bien específicas. La vigilancia epidemiológica sigue siendo una de sus obligaciones. La supervisión sanitaria, la vigilancia sanitaria, tendrá que venir también de órganos que dependen de la Secretaría de Salud y en ese sentido hay que dotarlos de esas capacidades. Obviamente, bueno, la preocupación tiene que ver no solo con atender a las personas que tienen algún problema de dependencia, sino saber también cómo vamos a orientar información fidedigna a las personas que quieren consumir y cómo vamos a seguir protegiendo a aquellas personas que no quieren consumir. Entonces, si se legalizara, tendríamos que estar hablando de una regulación bien compleja que, por ejemplo, podría entrar dentro de los mismos esquemas del tema del tabaco donde no se autorice el consumo en espacios públicos, se pongan restricciones al consumo de menores y un largo etcétera, que estarían todas esas herramientas regulatorias destinadas a que no hubiera comercialización y por lo tanto no se incentivara el uso. Hay otra discusión que es la legalización, que no es este caso, todavía estamos muy lejos, pero cuando suceda, ¿de qué manera influiría en este mega negocio del narcotráfico, hay que decirlo en buen español, digamos, y en la violencia que esto implica? ¿Qué opinas tú de manera personal? Mira, nosotros siempre hemos ido de la tesis que mientras más usuarios le quites tú al crimen organizado, mientras más usuarios puedan abastecerse en fuentes legales, menos poderío económico tendrás de las redes criminales que se dedican al tráfico de drogas. Ahora, es muy importante decir que incluso si nosotros regularamos legalmente la marihuana, los proveyéramos a todos los usuarios de cannabis de este país, de fuentes seguras, de abastecimiento lícito, no necesariamente terminaríamos con el fenómeno crimen organizado. Exacto. Porque no es la solución perfecta para todos los problemas del país, pero sí implica soluciones para un problema que es el problema prohibición. Implica soluciones, por ejemplo, para las personas que han sido criminalizadas y encarceladas por posesión simple de una sustancia que iban a consumir y no necesariamente le iba a causar un daño a terceros. Implica también un reajuste de presupuestos públicos, porque vamos a dejar de distraer a nuestras policías en perseguir paquetes de marihuana o en perseguir a usuarios de marihuana. Tendríamos también un mejor aprovechamiento de nuestro sistema de impartición de justicia. Hoy por hoy estamos usando a las procuradurías, a nuestros jueces, a nuestros ministerios públicos para perseguir en 60-70% delitos contra la salud, que en su mayoría son consumos. Entonces, creo que sí generaríamos mejores condiciones para poder terminar con los problemas ligados a la prohibición, específicamente en lo que generan de criminalización a las personas que usan drogas. Y por el otro lado, tendríamos mejores condiciones para abordar el tema de seguridad, ahora sí siendo fuertes con los fuertes y débiles con los débiles, no al revés como hemos sido hasta ahora, que hemos sido muy fuertes con los débiles y muy débiles con los fuertes. El chapo se nos fue, pero los consumidores se quedan en la cárcel. Quisiera hablar de otro asunto que tiene que ver con las adicciones. La gente cree que si está más al alcance, que si ya no está penalizado, las adicciones pueden dispararse enormemente. ¿Qué sabemos de los índices de los países que han legalizado? ¿Qué pasó con las adicciones? Mira, la marihuana es una sustancia ampliamente consumida, que está comprobadísimo también, que genera un porcentaje relativamente menor de personas consumidoras que desarrollan una adicción. ¿Relativamente es qué porcentaje? Relativamente, estamos hablando entre el 8 y el 9%, y de esos, incluso la mitad son los que desarrollan de verdad la peor de las dependencias. Entonces, es una sustancia que tiene índices de desarrollo de adicciones muchísimo más bajos que la nicotina, mucho más bajos que el alcohol. Eso no quiere decir que la marihuana sea una sustancia inocua. Entonces, es bien importante decirlo y nosotros estamos muy conscientes de eso. Pero los cambios legales no significan en automático un incremento en los índices de adicción. El consumo de marihuana es mayoritariamente no problemático. Más del 90% de las personas que consumen marihuana o lo hacen de manera experimental y luego lo abandonan, o lo hacen de manera consuetudinaria pudiendo gestionar muy bien ese consumo, como quien se toma una copa de vino mientras come. Eso no quiere decir que todos los usuarios se vuelvan adictos. Sabemos que en aquellos países en donde se ha legalizado, una de las ventajas de la regulación legal es precisamente que tú, al cobrar impuestos, al generar recursos alrededor de ese mercado, lo que puedes hacer también es reinvertirlos en el sistema educativo y en el sistema de salud para incrementar el nivel de información de la población sobre los riesgos asociados al consumo. Bueno, es un sistema de recaudación particular el que estás proponiendo. Bueno, ese es el que hay en algunos estados en donde ya se hizo la legalización. Yo te estoy hablando, por ejemplo, del caso de Colorado, del caso de Washington, del caso de Uruguay, en donde por ley, una vez que se autorizó la regulación del mercado, se destina un cierto porcentaje de las recaudaciones logradas a partir de la venta de cannabis, justamente para redoblar los esfuerzos educativos y sanitarios alrededor del consumo. Déjame brindar contigo por un México de respeto a los derechos individuales. Cultivemos la libertad. Salud. Vaya frase.